Muy buenas a todos, soy el lameserrante y me encuentro ahora mismo en la parte más alta de la sierra de la cabeza del asno. Ya intenté subir un día aquí y hubo una tormenta muy grande que me dejó a medio camino. Hoy por fin lo hemos conseguido porque debía hacer este vídeo que tenía que haberlo subido ayer, pero porque me hice un E15 y no he podido subirlo antes pues tenemos que esperarnos hoy jueves. Estamos a 800 y pico metros sobre el nivel del mar lo que se ve al fondo es el municipio de Cieza y muy al fondo apenas se ve es la Atalaya, el pueblo de Cieza, Ascoy y la Sierra del Oro. Estoy reventado, ha sido una subida bastante empinada y con el E15 la verdad es que me ha costado bastante. Quería comentaros un poco la dinámica de vídeos que quiero hacer para subir a YouTube. Quiero subir un par de vídeos por semana, los miércoles y los domingos. Los domingos serán vídeos que ya tengo grabados de mis viajes por ejemplo a Japón o Alemania o cosas así y los miércoles serán vídeos que esté haciendo yo durante la semana para compartirlos con vosotros. Asimismo como tengo ya algunos seguidores bastante acérrimos que ven todos mis vídeos, no tengo muchos pero tengo algunos que sí los ven todos. Pues he pensado en que cada vídeo voy a saludar a una persona, a uno de mis seguidores, a una de las personas que ve mis vídeos, que comenta. Voy a saludarlos. Pues para menos que aguantan mis vídeos pues que tengan un saludo de mi parte, de todo corazón, desde el Cócoro. Y nada, esa va a ser la dinámica que quiero llevar este año. Posiblemente haga algún directo y algunos vídeos más pero en principio yo me voy a centrar en los miércoles y los domingos para subir esos vídeos. Pensaba que no iba a ver muchos animales pero sí he visto cabras montesas y perdices, he visto cuatro perdices, dos parejas diferentes, una en lo alto de la sierra y otra en la parte mediana. Y ahora mismo aquí en el cortado he visto tres cabras montesas que he grabado en vídeos que veréis a continuación. Y nada, espero que os guste porque debía hacer este vídeo porque me quedé a medio, estuve a punto de quedarme aquí a tapar la montaña y al final conseguí salir. Fue una tormenta bastante chunga. Y ahora nada, espero que os guste mucho este vídeo, os gusten mucho las vistas. Y bueno, ahí creo que estamos viendo un... no sé, no se ve muy bien porque están muy lejos pero están volando a una gran altura. Por el sonido parece que son cuervos. Pero no sabría decirlo. Están ahí tres. Sí, parece que son cuervos. Bueno, el salud especial de hoy es para mi seguidor más joven, al que quiero muchísimo, aunque ahora a veces se enfurruño y me diga que no me quiere. Es para mi gran y fiel seguidor Rubén. Hola Rubén. Un besico. Muchísimas gracias por el Christmas de Navidad. Y nada, creo que este va a ser el vídeo de hoy. Ahora os dejo con unas vistas, unos bichos. y la travesía del viaje. ¿Vale? Pues nada, espero que os guste. Mi casa está por ahí abajo. Y nos vemos muy pronto, en el próximo vídeo. Ahí os espero. ¿Vale? Hasta luego. Bye. Adiós. 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 Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, son tres, eh, muy bonitas. Bueno, vamos a hacer camino de vuelta, voy a grabar un rato, así, vamos a ver qué tal se ve y cómo se oye, espero no caerme. Tengo muy poco tiempo para llegar abajo y los bichos ya los he espantado, así que creo que no vamos a ver ningún bicho más, pero bueno, no se sabe. Así que vamos allá, vamos a meter caña. A ver, vamos a ver. Quiero ir por aquí, quería ir por la arista, vamos por la arista, que se ve mejor. El cortadillo, como vale. Vamos a ver. Mi coche está ahí abajo, así que vamos a ver, no tengo ganas de escalar, vamos a ver cómo bajamos. Por aquí, Fito. Las vistas están muy chulas. El aire, hace un poquillo de aire, muy poquillo, muy poquillo, pero seguramente entorpezca el audio, así que no sé si luego me oiréis hablar, o por el contrario, pondré musiquita de fondo, mientras veis la bajada. Empieza a fastidiarme el tobillo, pero bueno, esto ya va rápido, la subida ha sido mucho más lenta y mucho más trabajosa. Vamos, golfo. Bueno, vamos a ir por aquí, por el lado del precipicio. No tengo ganas de subir más para luego tener que volver a bajar, así que espero no caerme y aplastarme ahí bajo contra el suelo. Vamos por aquí, a ver qué aventura nos encontramos con el holandeserrante. A ver, pues sí, vamos por aquí. Rubén, espero que te guste el vídeo. Lo he hecho pensando nada más que en ti, qué mentiroso soy. Vamos, golfo. ¡Ey! Ha sido un hoy. Tengo que llegar ahí bajo. No, 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 no. Tengo que llegar ahí bajo tu Por ahí, hay que bajar. Por ahí, hay que bajar. Esto está empinado. No sé cómo aparecerá en el vídeo después, pero esto está muy empinado. Esto que estáis viendo ahí es la madriguera de una araña lobo. No la voy a putear mucho porque si sale, salgo corriendo. Bueno, creo que me voy a estar quieto porque puedo dejar el móvil aquí. Esto simplemente era para deciros que hasta aquí ha llegado mi vídeo. Hemos bajado de ahí arriba, ¿vale? Hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy con la señora araña lobo, ¿vale? Y os espero veros a todos en mi próximo vídeo y que os haya gustado este. Adiós. Bye.